Con motivo de las festividades de ámbito nacional de la Constitución y la Inmaculada, miércoles 6 y viernes 8 de diciembre y el incremento de movimientos de vehículos que tendrán lugar en las carreteras españolas, la Dirección General de Tráfico pone en marcha un dispositivo especial para regular, dar seguridad y fluidez a los 6,7 millones de desplazamientos previstos durante este largo puente. El operativo comienza a las 15 horas de hoy martes 5 de diciembre y finalizará a las 24 horas del domingo 10. En Almería se prevén 73.000 desplazamientos de largo recorrido y 350.000 de corto recorrido en la provincia. Como suele ser habitual en esta época del año, las condiciones meteorológicas pueden ser adversas para la conducción por la lluvia, niebla, hielo o incluso nieve, sobre todo en zonas de montaña, por lo que es imprescindible disponer de la información adecuada para planificar correctamente los viajes. Respecto a la circulación por carretera, en este periodo tendrán lugar multitud de desplazamientos de largo y corto recorrido, destacando principalmente la salida de las grandes ciudades y el retorno que se producirá los últimos días del fin de semana, en especial el domingo. Este año la salida de los grandes núcleos urbanos se producirá en dos fases. La primera de inicio del puente el martes por la tarde y durante la mañana del miércoles. La segunda, el jueves por la tarde y el viernes por la mañana, por el comienzo de días festivos más el fin de semana. Estos desplazamientos afectarán de modo significativo a las carreteras cuyo destino predominante será a zonas de montaña para la práctica de deportes de invierno, zonas turísticas de descanso y segunda residencia, así como también los accesos a las grandes zonas comerciales. El martes, desde las primeras horas de la tarde, pueden producirse importantes movimientos de vehículos en las vías de comunicación que llevan hacia las zonas de montaña, descanso y segundas residencias que pueden ocasionar alguna retención en las salidas de las grandes ciudades. A medida que avanza la tarde, estas intensidades circulatorias se trasladarán a las zonas de destino.